identificado como José Luis Bernal, murió en un aparente suicidio ocurrido en la pasarela de la calle San Antonio Abad en San Salvador. La policía en redes sociales aseveró que se trataba de un indigente error, porque horas después, amigos y conocidos de la víctima confirmaron que estudiaba periodismo en la Universidad de El Salvador. Bernal, horas antes del hecho, publicó en Facebook la palabra gracias.